En las últimas horas, la Policía Nacional Civil ha capturado a un sujeto, que en el pasado desbordaba amor por la MS-13, en ese pasado oscuro, donde llevaba vida de lujo a costilla de los salvadoreños. Y ahora se le ha olvidado ese amor, por miedo a las acciones del presidente Nayib Bukele, llevándolo a borrar sus tatuajes, que por años llevó con tanto orgullo, hoy en día es su sentencia para pasar en prisión los próximos 20 años de su vida. Edwin Antonio Mejía, alias Huito, miembro activo de la MS-13, ha sido puesto a la orden de la justicia salvadoreña este día, cuando elementos de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje de rutina dentro del régimen de excepción en San Juan Opico, ya que se había recibido una denuncia ciudadana en donde mencionaba que en el lugar había sido visto un integrante de estos grupos. Al mantener la presencia policial, vieron con el paradero de alias Huito, en una casa, que a simple vista parecía en abandono, porque siempre permanecía cerrada, pero a pesar de ello, los elementos policiales insistieron hasta que encontraron a este criminal. En las redes sociales de la institución policial se colocó el detalle de esta captura. En San Juan Opico, La Libertad, capturamos a Edwin Antonio Mejía, alias Huito, miembro activo de la MS-13. Se encargaba de guardar los ilícitos e instrumentos que utilizaban para acometerlos. Intentó borrarse los tatuajes alusivos a su grupo amado. Por temor a ser capturado, será procesado por agrupaciones ilícitas. En efecto, este día en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado, precisamente, el juez 2 de la ciudad de Santa Ana se ha emitido un fallo para buenas noticias de la población. Es condenatorio contra 38 miembros de la Mara Salvatrucha, precisamente, de la Crica Salses Cánster Locos Salvatruchos y pertenecientes al programa Western de Santa Ana. Estos hechos fueron cometidos por estos delincuentes, precisamente, en el periodo de tiempo del año 2012 hasta el año 2019. Entre los delitos que el tribunal conoció, tenemos homicidios, desaparición de personas, encubrimientos, agrupaciones ilícitas. Sobre estos hechos, se lograron condenas para el caso, condenas que van desde los 20 años de prisión hasta los 300 años. Tenemos el caso de, precisamente, un palabrero del programa, Ever Alexander Dueñas, alias Corruptos, que fue condenado, precisamente, a la pena de 300 años de prisión. Está Ricardo Xavier Vallardón, alias Smiling, que es también corredor del programa, fue condenado a 200 años de prisión. Tenemos a René Isaías Linares López, corredor también del programa, que fue condenado a 155 años de prisión. Está Luis Alfredo López Barahona, también, que fue condenado a 140 años de prisión. Esta condena es un logro satisfactorio para la fiscalía, precisamente, de la sede fiscal de Santa Ana, pues, se le ha hecho justicia a una serie de familias que fueron afectadas por el accionar delictivo de estos sujetos y que este día, pues, se les ha hecho justicia. Para ello, pues, obviamente, la policía recolectó toda la prueba pertinente, útil y conducente, encaminada a esclarecer los hechos y se logró, obviamente, la convicción para generar una condena de parte del jugador en el presente proceso. El Salvador se verá influenciado por varios fenómenos que generarán intensas lluvias a nivel nacional. Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, el que mayor efecto tendrá en el país proviene del Golfo de México en el Océano Atlántico. A pesar de que no vayamos a tener un huracán, que no vayamos a tener una tormenta frente a nuestras costas, siempre vamos a tener afectaciones. Vamos a tener lluvia, ¿cuánta lluvia? Mucha lluvia. Vamos a tener lluvias tipo temporal, vamos a tener lluvias probablemente por la mañana. A esto se le suman las influencias de baja presión que generarán mayor impacto a partir del próximo domingo. Las condiciones cambiarán según la zona geográfica y pueden provocar inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos. Cualquier lugar que tenga topografía irregular, pues es bien importante que estemos alerta. Énfasis en la zona de Metapán, Santa Ana, Chalatenango, Senzuntepeque y Lo Vasco y Perquín. ¿Por qué estas zonas? Porque son zonas que ya tienen varias semanas de estar teniendo lluvias constantes. Estas condiciones representan el inicio del fenómeno de la niña, lo que significa mayor presencia de lluvias en todo el hemisferio. El hemisferio norte, donde nosotros estamos ubicados, pues comenzará paulatinamente a recibir cada vez más lluvia. Se pronostica que a medida vaya avanzando el año vamos acercando más a los parámetros que describen el fenómeno de la niña. Las autoridades recomiendan no visitar las costas en los próximos días, ya que estas condiciones impiden el desarrollo de actividades turísticas por la presencia de corrientes de retorno y fuerte oleaje. Y el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, explicó que estarán activos los 31 hospitales de toda la red nacional y las más de 700 unidades de salud, con el personal correspondiente que estará trabajando bajo el protocolo de emergencias y desastres. El sistema de emergencias médicas también va a estar alerta con sus ambulancias y apoyo en diferentes cuerpos de socorro para cuidar el bienestar de las familias ante las lluvias intensas que se aproximan. Y es así como se ha puesto a disposición cerca de 12 mil recursos en el tema sanitario que conforman básicamente el sistema integrado de salud. Es así como también se suman a estos 12 mil recursos entre médicos y enfermeras, también promotores de salud, cerca de 2 mil promotores de salud que van a estar a disposición. También se van a incorporar psicólogos, cerca de 200 psicólogos que van a estar a disposición. Y ante las lluvias anunciadas para el fin de semana, la Comisión Nacional de Protección Civil ha preparado el Plan Nacional de Contingencia, esto con la finalidad de salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. El Plan de Contingencia contempla tres escenarios de impacto, la probabilidad de inundaciones, deslaves y caída de árboles. Para tomar acción inmediata, Protección Civil ha dispuesto más de 10 mil equipos entre tácticos operativos, guardavidas y el Cuerpo de Bomberos, dispuestos a atender oportunamente cualquier emergencia. Obviamente, a partir de toda la precipitación, de toda la pluviometría que podamos tener en la cuenca alta de cada uno de los ríos, sobre todo aquellos que en algún momento llegan a considerar un caudal muy importante. Ese es uno de los escenarios. Otro de los escenarios tiene que ver justamente con la pluviometría que podamos tener en la cuenca alta o en las zonas montañosas. El funcionario detalló que las comisiones departamentales y municipales mantienen coordinación con las diferentes instituciones de gobierno para brindar protección y supervisar acciones a nivel territorial. Esa es la consigna de trabajar de forma articulada, tener informes científicos que nos permitan ir tomando las decisiones operativas respectivas, que incluso en algún momento podrían incidir en decisiones políticas estratégicas. A nivel nacional, se han activado 90 albergues, con capacidad de resguardar a 5.500 personas. También cuentan con transporte para movilizar a 2.500 personas en un solo evento. A la población en general se le recomienda evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a las probabilidades de arrastre. Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer debido a los vientos generados por las tormentas. La indicación es atender el llamado de las autoridades en caso se requieran evacuaciones preventivas.